¡Santander! Y así comenzaba la historia, apenas pasados los dos minutos, pelea la pelota Fernández, acelera una vez que toma contacto con él, y haciendo la diagonal se mete en el área Joel Sánchez, que fue tal vez uno de los más parejitos, dentro de lo que fue una actuación fallida hoy, de Alianza Lima, que empezaba ganando el partido. Un minuto 24, gran acción personal de Manco, con un muy buen pase para Guisa Sola, el enganche para adentro, y una resolución fantástica con la cara externa del pie derecho, para lograr la paridad, batiendo así al arquero de Flipo Sánchez. Se terminaba el primer tiempo, Juan Aurich era superior, le faltaba demostrarlo en el resultado, y así lo iba a lograr, con el infaltable gol de su goleador. Dejada el panameño, el tiro de esquina de Siciliano, y el cabezazo que, por primera vez, le permitía a Juan Aurich gobernar el resultado, no solo en el juego. Gran acción de contraataque, iniciada en una salida desde su propia área de Araujo, continuada en Azcoy, y concluida en Manco, que para nosotros terminó siendo el hombre, la gran figura del partido, impecable en la habilitación también Siciliano. Gran gol de Manco a los 13 minutos del complemento. Algo de suspenso, porque llevaba apenas algunos minutos en la cancha, el paraguayo Ovelar, con este cabezazo, achicaba la diferencia, el resultado que todavía favorecía al conjunto local. Algunas sombras para lo que todavía era victoria de Juan Aurich, y las luces se iban a encender, y cómo, después de esta maniobra sensacional, se construye Azcoy, dejando a cuanto rival se cruzara por su camino, para resolver con más tría de la salida de Lisman, y ponerle la cereza al contra. Este es Juan Aurich, 4 alianza lima 2.